Si amas al señor, ¿por qué no te pones sin pie con nosotros? Te amo, te amo, te amo, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord I am 우리가 humAfter VI amada, we love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord I am saying, we can't make, we can't make, we can't make, forever and ever Oh, 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 I'm out of the air Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Esta es dominicano! ¡Para un dominicano! ¡Esta es dominicano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya acabó! Gracias.